Hola, soy Mónica Lopera y nada me hace más feliz que poderlos invitar a que no se pierdan todas las tardes por RCN en Los Tacones de Eva. Una historia de la que se van a enamorar y estoy segura se van a divertir. Besos puedes y ahí nos vemos. Chao.